Mucho viaje, luego también mucho empeño y mucho cariño a las personas. Yo cogí mucho cariño a todos los niños y pues tampoco les he vuelto a ver. Para mí una experiencia inolvidable y que me encantaría repetir, lo mismo que Alba, que cogí un cariño increíble al resto de personas con las que participamos en la película y un apego maravilloso. Los cambios de imagen, cuando te tiñen, te cortan, te maquillan, te cambian de tu vestuario habitual, es un poco raro porque yo no estoy acostumbrada a vivir así. Y luego me ves con el pelo corto, con vestidos de época más antigua, no sé, un poco raro la verdad. Y luego también cuando vas a sección del rodaje y ves detrás de la cámara todos los altavoces, todos los de dirección y luego detrás de la escena todos viendo lo que graban las cámaras. Es como, yo no sabía que me iba a ver tanta gente. Pensar que todo eso, lo de esa época, lo bien ambientado que está, la clase que es súper bonita, tiene los cuadernos y las cosas y bueno, en general lo que ha dicho mi compañera, la verdad. A ver, me gustaría actor, pero, actriz, pero, no sé, depende cómo salgan las cosas, ya vemos si se puede, no se puede o... A mí igual que él, según cómo salga, pero la verdad que preferiría ser actor, que está guay. Esto todo de conocer gente nueva y eso me encanta. ¡Gracias!